Dames y caballeros, les pido una disculpa de antemano por las intrudencias que pudieran decir estos dos caballeros, ya que en sus pláticas siempre agarran palmonte. Si en este momento tiene algo mejor que hacer, no lo dude y sálgase de este podcast de inmediato, ya que lo más interesante que van a escuchar es mi voz. Bienvenidos, esto es Agarrando Palmonte, con Iván Lemune y Dani Hernández. Ya estamos. Bienvenidos a Abandonados en el Monte. Dejados en el Monte. Me gusta más. Vamos a cambiar el nombre. Abandonados en el Monte. Abandonados en el Monte. Capítulo 1. Bienvenidos al 2021. Nuestro primer episodio del 2021 con una producción un poquito más simple, pero ameritaba la situación. Una producción más austera. Se está usando el austero. Este es 2021. Es minimalista. Minimalista. Así es, hay que ver las cosas positivas. Todo esto es minimalista. ¿Dónde estamos, Iván? Estamos en una cabaña nórdica. Aquí por la Astro Carden. Nosotros delarramos. No, estamos en la cochera de la casa de Dani. En las mecedoras famosas. En las mecedoras. Dijimos, algún día vamos a tomar un podcast. En la mecedora. En la mecedora de Dani. Con un cafecito. Con un cafecito. Y aquí estamos. Sin planearlo, aquí estamos. Creo que tenemos que empezar con lo más importante, que es como lo que nos pasó en el último mes del año pasado. Para quitar ya ese tema y seguir a lo que sigue, que traigo ahí varias cosas que te quiero contar. Ok. Muy bien. ¿Te parece bien? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué nos pasó? No sé, yo tengo los buenos mentales. Tengo así el flash. Los flashbacks. Pero no sé. Tú recuérdame. Nos pasaron muchas enseñanzas. A mí me dejó muchas enseñanzas. Para quien no sabe, el año, o sea, en diciembre, que fue el año pasado, por ahí de mediados, íbamos a una sesión de fotos. Sesión destino. Sesión destino. Que no era aquí en la ciudad. No era aquí en Monterrey. Íbamos a agarrar carretera. Tenemos que tener como cuatro o cinco horas de carretera. Muy habitual, afortunadamente, últimamente, que agarramos mucha carretera. Vamos a muchas sesiones. Está muy padre. Nos divertimos mucho. Son experiencias diferentes. Está padre. Está divertido. Íbamos en carretera. Ah, dijimos, nomás íbamos tú y yo. Dijimos, güey, vamos a grabar un podcast, güey. O sea, en la carretera. Y teníamos esa idea de grabar en el carro con el GoPro. Entonces, güey, bueno, quien ya está aquí desde capítulos anteriores sabe que mi negocio empezó con GoPros. Los que no hayan visto, métanse ahorita a ver todos los capítulos. A ver todos. Y luego regresan. O sea, bye. Entonces, yo, el tema de Toma 360 empezó con puras GoPros. Con un tema ahí, una genial idea que no funcionó, que me sigue pareciendo genial. Fuera de tiempo, a lo mejor. O sea, fuera de tiempo. Entonces, a lo que voy es que, pues, teníamos GoPros. Pero eran GoPros Hero 4, güey. O sea, las GoPros nuevas de hace cinco años. No, seis. Seis años. Entonces, estaban ahí empolvadas. Un día antes de irnos a la carretera, dije, güey, tengo que probarlas, cabrón. Las pilas, si funcionan. Memorias. Las probé, las pilas. Unas no funcionaban, otras sí. O sea, sí funcionaban, pero grababan 15 minutos y, pues, bye. Y esa ya no funciona. Y ya. Teníamos nuestro set perfecto, güey. Las pusimos en la camioneta. Agarramos carretera. Y ya estaba, no sé, llevábamos como dos horas. Estaba apenas poniendo en el atardecer. Las pusimos a grabar y grabamos un episodio. Eso hubo buenísimo ese episodio. Estuvo muy bueno, cabrón. El episodio, este, ¿cómo se puede decir? Así como que nunca fue. Secreto. ¿Tú crees que lo recuperaremos algún día? Ni de pedo. No, no. Me daría más miedo recuperarlo. No lo quiero recuperar. Ni de pedo de recuperar. Bueno, ahorita se los platicamos al rato, pero... El punto fue, pues, que, güey, una cámara central, güey, una camioneta. Así, mega wide. Otra de mi lado, que también se veía en la carretera. Otra de tu lado, que se veía en la carretera. Y otra de atrás para adelante. Detrás. En el atardecer. Chingón. Sí, íbamos en el carro y la de atrás iba grabándonos a nosotros y se iba viendo el atardecer. Exacto. Es como si ustedes, amigos, iban con nosotros. Iban con nosotros. Era la idea. Era la idea. Esa es la idea. Pues, total, lo grabamos, güey. Sí. Duró una hora el episodio. Bueno, 55 minutos duró. Muy padre. Me encantó. Yo iba manejando, tú ibas acá. La plática, muy padre. Muy bien. Y ya, muy contento. Pero bueno, el punto fue que, no sé, como media hora después de que acabamos de grabar el episodio. Digo, creo que tampoco hay como que entrar tanto... O sea, vamos a decir nada más lo que pasó, pero tampoco... ¿Quieres seguir tú con la historia o la sigo contando yo? Como quieras. Digo, pues, este... Es igual. Yo me la sé diferente. ¡Ja, ja, 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 ja! No te creas. No, este, sí, sí... Síguile, síguile. Ok. Entonces, ya. Seguimos en la carretera. Estábamos como a una hora de nuestro destino. Ya eran como las 8 por ahí, ¿no? Sí, por ahí. Ya había pasado el atardecer y todo. Era una carretera transitada. No era una carretera como que, ¡ay, vas allá! No, era una carretera transitada. Era una autopista. Era una autopista. No de cuata, pero una autopista. Tenían dos de ida, dos de regreso ahí. Muy, muy, muy tranquilo, muy a gusto, muy bien. Tranquilo, entre comillas, hasta donde yo tenía entendido. Pues, total, íbamos por el carril de alta velocidad, que no íbamos tan, tan alta, pero había algunos trailers. Entonces, pues, los pasábamos y lo que sea. Viene, eh... Luego te dije, bájale a 180, le digo. Sí, para ir tranquilos. Este... No, no, para quien me conoce, vamos tranquilos. Vamos tranquilos. No, no me gusta manejar muy rápido. Entonces, eh... Hay una camioneta por atrás. Carro, camioneta. No, camioneta. Entonces, veo que trae luces altas. Dije, ah, bueno, pues, es una persona que igual trae prisa. Quiere rebasar. Quiere rebasar. Entonces, me hago hacia un lado. Nos pasan, se nos ponen al lado. Vemos que es como una camioneta que puede ir gente atrás. Vemos a mucha gente. Eh... Nos empiezan a cerrar. Y yo dije, pero... Ese cerrar como si... Como si se está quedando dormido alguien. De que poquito a poquito. Se venía guiando hacia nosotros poco a poquito. Exacto. Entonces, yo me freno. Ya se cambian ellos total de carril. Eh... Bueno, se frenan. Digo, se van frenando. Entonces, este... Pues, intenté como darle la vuelta para... Porque dije, no sé si ellos se quieren frenar aquí o lo que sea. Digo, ya... Ya que están enfrente y las luces están apuntando por allá, pues, ya ves el panorama. Que eran personas... Muchas personas fuertemente armadas. Intento sacarle la vuelta. Veo que así no cierran. Y es como que, güey, no hagas nada. O sea, no tienes nada que hacer. Eh... Ya sabes... O sea, la... La... La acción esa de moverte y que te cierren para no dejarte pasar. Y dices, güey, o sea, no... Van... Van... Van por... Van por ti. Algo va a pasar. Algo va a pasar. Entonces, ya, pues... Bajas totalmente las defensas de decir, güey, ok. Te frenas. Y... A partir de ahí, se bajan. Unos se van de mi lado. Otros se van de tu lado. Otros se quedan enfrente. Eran muchos. Te eran armas... Armas fuertes. Muy fuertes. Eran armas que yo, cuando lo platico, digo, güey, te lo juro que no se había visto ni en las películas. En las películas ves así de que... Las típicas, no sé, armas largas, pero... Y ya, ¿no? Sí. Estas eran muy largas. Yo no sé de eso, güey, pero... Sí. Era abrumador. La cantidad de... De gente que nos rodeó con esas armas. O sea, no eran pistolitas. Era algo... De que era abrumador. No... No te daba chanza ni de... Ni de... Respirar, ni de pensar, ni nada. Simplemente... Todos con la misma. Todos. No sé si eran la misma, pero era el mismo tamaño. Que había una luz muy fuerte hacia nosotros. Exacto. No se veía nada. Nada más veía sombras. Sombras y... Y un poco las voces y... Pues... Sí. O sea, eran... Como que nos pusieron una luz para poder ellos ver lo que estaba pasando adentro y nosotros no ver lo que estaba pasando afuera. Pero entonces, cuando vemos esa luz... Bueno, cuando yo veo esa luz, ahí está mi flachazo que lo tengo súper grabado, que es como la portada de la película, güey. Sí. La contraluz de toda la gente... Es pura siluetas. Viniendo siluetas con... Con armas que pasaba por probablemente un metro arriba de su cabeza. Todos. Esa es mi imagen. Como si lo hubiera en Netflix, esa es mi portada de la película. La portada de la película. Sí. Sí. Entonces, eh... Obviamente ya parados nosotros, no entiendes qué pasa. O sea, no entiendes qué es lo que quieren. Lo que intentas entender en ese momento es qué es lo que quieren para hacerlo bien y que no... Cooperar. 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 Lo que tú digas así... Exacto. Pero quiero entender. Estamos hablando que esto pasó en un lapso de 30 segundos, 40 segundos máximo. Si quiero ayudarte a que consigas lo que tú quieras... Exactamente. Y no... No interferir con lo que tú quieras. O sea, quiero cooperar contigo. Exactamente. Como que te pones muy alerta en cuanto a esa situación de que... Que ocupas para... Sí. Este... La vez pasada vino un amigo y me dice, güey, el susto de estar bien cabrón. Digo, te lo juro que en ese momento no te asustas. Probablemente después que ya tu adrenalina baja, sí entra el susto. Es que no sé si es susto. En ese momento es que al querer cooperar, yo no me asusté. No. Yo lo que... También recuerdo que fue muy... Pues muy limpio. O sea, no hubo malas palabras. No, nada. Hubo muy pocas palabras. Es que... Ábrele. Bájense. Celulares. Es más, yo creo que no hubo ni gritos así de que... Nada, güey. Muy certero todo. Muy ordenado. Muy ordenado. O sea, eran personas muy preparadas y tenían un objetivo que no lo sabíamos en ese momento. Porque, pues, pueden ser varias cosas. Nos quieren llevar a nosotros. Nos quieren asaltar. Quieren la camioneta. Pueden ser varias cosas. Rápido. Fue muy rápido. Rápido, sí. Desde que se nos emparejaron hasta que nos cerraron y se fueron... No sé. ¿30 segundos? Hombre, menos. Menos. ¿Menos? ¿Tú crees? Menos de 30 segundos. Extremadamente... Rápido. Fue muy organizado y, o sea... No sé si entre la palabra profesional. Disciplinado. Disciplinado. Disciplinado, sí. Me gusta más. Sí. Me gusta más lo de disciplinado. Entonces, pues ya se vienen unos de mi lado, otros del lado de Iván. Yo ya estaba bajando el vidrio antes de que llegaran. Entonces nos dicen, bájate. Yo cometí un error que después pensé que era un error que fue, como estaba el celular puesto con el CarPlay, dije, quiero el celular para no quedarnos incomunicados en una carretera totalmente oscura. Entonces, como ellos estaban viendo por la luz todo lo que estaba pasando dentro, voy a contar lo que pasó de mi lado y ahorita me gustaría que tú cuentes lo que pasó de tu lado. Entonces, y ahí fue donde más o menos un grito de, deja el celular. Pero ni grito tan fuerte. Es una orden, nada más. Una orden. Dejas el celular, inercia, levanto las manos, me dicen, ábrele. Le digo, está abierto. Entonces me doy cuenta que está cerrado, abro el seguro, vuelvo a subir la mano, abren ellos y nada más como que con el arma, así como que bájate y... Una persona como que me empuja con el... O sea, como que si me agarrara así y así como que vete. Te invitó a salir del carro. Te invitó a salirte de aquí, pero con un tubo de este vuelo. O sea, que dices... Lo único... O sea, yo sí pensé en un momento de que, güey, no quiero... O sea, no quiero causar nada para que alguno de ellos son muchos. Si uno comete un error o uno... O uno haces algo que no esperaba que hicieras, puede acabar muy bien. Entonces... Pues ya, me voy. Y entonces había como un carril, otro carril. Nosotros estábamos como en medio. Obviamente los carros de atrás y trailers, todos empezaron a parar. Empezaron a parar. Me fui yo como al camioncito para abajo. Y no se iban, güey. Y de mi lado se subieron. Y no se iban. Te estoy contando que si no se iban tres, cuatro segundos, para mí fue... Es una eternidad. Es una eternidad. Entonces... Pues ahí empiezas como a... No, digo, no, no, no. No te voy a decir mentiras de... Empiezas a pensar, no, güey. Porque no empiezas a pensar. Nomás estoy contando cómo me acuerdo en ese momento. Pasa eso. Ya estaban cerradas las puertas de acá. Nada más de repente escucho, pum, las puertas del otro lado. Y pum, se van pero en friega. Y entonces ahí yo te veo porque... Ya cuando se van, te veo como que tú ya estabas incorporándote. Porque estabas en el suelo. Entonces... Pero dije, o sea, ya me dio un alivio cuando te vi. Incorporándote. Fue como que, ok. Estamos bien. Ya se fueron. Eso fue de mi lado. De tu punto de vista. De mi lado. Siento que de mi lado... Bueno, no. Es que digo, X en tanto detalle. Pero... O sea, muy disciplinados. Muy organizados. Muy cañones. Entonces, no llegas ni el momento ni de asustarte. Nada más de acatar órdenes. Entonces, ¿qué pasó del otro lado? Pues es muy parecido de que... Desde que nos cierran, nos bloquean. O sea, bloquean toda la carretera. Entonces, los carros se pararon atrás. Y es igual. O sea, que quieres... O sea, ya es una situación en la que tú mandas. O sea, lo que tú digas, eso vamos a hacer. Quiero que entiendas... O sea, haces todo lo posible para que entiendas que voy a hacer lo que tú digas. O sea, no pasa nada. Estás sometido. Estás vulnerable. Y me acuerdo que cuando dijeron, ábrele. Como que la primera vez le picaste y no abrió, sino que se cerró. Sí. Porque le jaló y no abrió. Y ábrele. Y yo, no, güey, sí, ábrele. Ábrele. Porque, o sea... Y ahí fue donde ya la... La abrió. Y yo me acuerdo que yo solo me bajé. O sea, yo me acuerdo que dije, no, yo sí... O sea, este... No me quiero quedar en el carro. Yo me bajo para que ellos... Lo que ellos quieran. Este... Y... Ya nada más, o sea, me empujaron. Y se subieron a la camioneta. Los que estaban de mi lado. Me preguntaron celulares. Digo, pues no, no lo traigo, güey. Y... Pues me empujaron. Y me caí ahí al piso. Este... ¿Por qué no traes tu celular? Porque lo eché abajo del asiento. Yo al revés. Yo dije... Nos van a asaltar. Nos van a asaltar. Se van a llevar lo que traemos. Pues he perdido... Nunca pensé que se iban a llevar la camioneta con todo. O sea, y se iban a llevar la camioneta con todo. O sea, la idea de que... Yo creo que... A ver, lo que traigan cámaras y... No creo que nos iban a asaltar. No que se iban a llevar toda la camioneta. Claro. Total, ya se suben. Se van. Y... Y... Nomás recuerdo... Es que eran puras sombras. O sea, eh... Nosotros que nos dediquemos a esto... Yo trabajo mucho a contraluz. Cuando tienes una luz muy fuerte de frente, no ves nada. O sea, todos son sombras. El que está del lado de la luz sí ve, pero tú ves nada más sombras. Sí. Entonces, no veo nada. Nada más eran sombras y movimientos y ruidos y bájate y no sé qué. Todo muy preciso. No era muy... No era un barullo. Era nada más muy preciso. Total, de alguna manera terminé en el piso. Este... Luego ya les contaré. Terminé en el piso y veo que se suben, cierran las puertas. Nada más... Si se lo pudiera... Yo lo recrearía más con sonidos que con imágenes. Como que el sonido donde se frenan y se bloquea. Se bloquea la calle y luego donde como que se están bajando de su vehículo para rodearnos y le jalan y bájense celulares y nos empujan, cierran puertas y arranca la camioneta y se va. Con puros sonidos es con lo que yo lo puedo platicar. No tengo una imagen porque no veía más que sombras y puro ruido visual. Pero se arranca la camioneta y me estoy levantando y yo no te vi, güey. O sea, yo dije, uy, ¿dónde está Dani? O sea, Dani, yo sí me preocupé y luego ya después te veo también por ahí y ya. Ya me tranquilicé, ya no sé dónde nos abrazamos. Ya fue. Sí, ya. No, lo que pasó después de ahí... Pero cuéntales que íbamos en calcetines. Exacto. Nos bajaron en calcetines. O sea, yo tengo una muy buena costumbre. La voy a seguir haciendo. Yo tenía la buena costumbre de siempre ir con mis zapatos puestos y abrochados. Aunque me cansara, pero yo soy de los que tengo que estar listo. O sea, si cuando se ocupa, pues tenía mis botas que eran como más como de montaña. Sí. Que son contra agua y que con... O sea, traen toda la tecnología para que por si se ocupa, no fallan. Y me las quité y yo... Es de las cosas que yo... O sea, mi propio orgullo me duele de por qué te quitaste los zapatos. No lo quitamos para ir en la carretera a gusto. Ya sé. Es una muy buena costumbre y yo la voy a seguir haciendo. Yo voy a ir siguiendo y ir en la carretera en calcetines. No, yo no. Entonces, bueno, el punto de esto es... Pero los pantalones. Los pantalones. ¿Por qué vas sin pantalones? ¿Qué nos vas a decir de eso? ¿Y eso qué? ¿Esa costumbre? No, ni... Entonces... Y pues en manga corta porque pues lleva temperatura controlada adentro y afuera hacía frío. Y en calcetines, los dos en calcetines. Entonces... Yo creo que para mí... Bueno, ya te interrumpí. Dime, dime, dime. Para mí el póster... Es que lo que te iba a decir. El póster de la película para mí era... A lo mejor... O sea, una toma de más arriba. Los vehículos yéndose y nosotros en medio de un camino solo, en medio de la nada y otros carros atrás parados. Iluminándonos como que... Es en calcetines. Sí. En medio de la carretera. En un lugar sumamente oscuro y era el monte. Así que agarramos para el monte. Sí. Literal, güey. Que ya el monte... Ahí está su monte. Sí. Ahí está su monte. Chifladitos como el nombre. Abandonados en el monte. Dejados en el monte. Abandonados en el monte. Se va a llamar a partir de... Tirados al monte. Y luego... De repente, en un momento, en un instante, estabas encuerado, vulnerado y frágil en medio de la nada, en el monte, de noche, frío, en calcetines. Pisando... Me acuerdo de la sensación de pisar el pavimento que estaba lícito. No me calaba. No, a mí tampoco me caló. Muy buena calidad. Yo me fui... No, yo me fui a la hierba. Primero. Porque fue donde me empujaron. Pero, aparte del empuje, yo me fui más para estar más lejos de ellos, ¿no? Antes de que se fueran. Entonces, pues dije, ¡ay, la madre de la hierba! No sé qué hay allá adentro. Pero, pues, yo estaba en calcetines. Pero te da igual. Te metes. Te metes y di dos pasos como para adentro para medio agacharme. Y no me picó. O sea, era una muy buena hierba. O no lo sentimos, ¿verdad? Con adrenalina. Puede ser. Pero era muy buena hierba. Era pastito, sí. Campo de golf. Puede ser. Este, y luego, ¿qué pasó? Ah, entonces, se van muy rápido y patinando y se van. Y entonces, digo, voy a decir lo que pasó después. Que después me di cuenta que funcionó. Pero yo me voy a la mitad de la carretera porque estaban las luces de allá para acá. Como apuntando de los carros que se pararon. Y me acuerdo, era un trailer y un carro. Una camionetita. O sea, entonces, no podíamos ver porque estaban esos carros parados. Los carros no empezaron a andar. O sea, era de que se vayan. Y yo me puse en posición así como cuando un futbolista está cansado. De que está. ¿Con pies? No. Así como que con las manos así. Piernas así. Y yo así como que. Como que madres. O sea. Pero yo lo hice por reflejo. Por lo que. Pues no sé. O sea, fue de que madres. Agarrándome así y traía pants. Pero y luego ya lo pienso ahora. Digo, creo que funcionó también para que no avanzaran los de allá, güey. Porque. Y entonces me acuerdo que tú te. La camionetita empezó. No sé si avanzar. Y tú te acercaste de que. Sí. Pero es también el celular. Sí, yo me la dejé ahí. Porque yo sí. Ahí sí. Es así. Sentí miedo. O nervios de. De. Güey. Quedarnos ahí. Sí. Si nos quedamos ahí. Sí. O sea. Está cañón. Entonces sí me dejé. Y yo creo que me vio la cara de. De. Desesperación. O muy vulnerable. O muy. Este. Y. Pues sí. O sea. No se fue. O sea. Pero tú le dijiste. Préstame el celular. No. Sí. Le dije. Oiga. Usted vio lo que nos pasó. O sea. Nos acaba de pasar esto. Este. Nos puede. Por favor. Prestar el celular. O algo. Sí. Sí. Cómo no. El señor muy amable. No. Pero entonces la camioneta. Como que pasó el trailercito. Y se metió. Sí. Y los carros se iban sin andar. Cuando ya te lo presta. Él nos dice. A dónde van. Le decimos. No. Pues a tal lugar. Súbanse. Yo los llevo. Que. Güey. Yo no pensé ni un segundo. Y me subí güey. No. Era un ángel. O sea. No manches cabrón. O sea. Creo que. Perdón. Era un ángel esto. O sea. Bien cañón. Está cañón. Creo que. La experiencia esa. Sin esa persona. O sin. Esa persona. Hubiera sido muy diferente. Si. Si no hubiera estado esa persona. A que. A que si estuvo. Entonces. Porque si no. Esa carretera. Se van. Empiezan a agarrar vuelo. Empezamos a decir que nos paren. Y nadie se va a parar. No. Imagínate. Te ven a ti. Pelón. Pelón. Pelón y feo. Y guapo, greñudo y barbudo. Entre el pandillero. Y el señor del costal güey. Sí. O sea. Y vestidos de negro. En medio de la nada. Exacto. Oscuro. Nadie se va a parar. Está oscuro. Así como se ven las estrellas. O sea. Nadie se va a parar. Y pidiendo ayuda. Dos pelados ahí en carcetines. Este. Parecen maleantes. Sí. Nadie se va a parar. Nadie se va a parar. Nunca. Y el señor se paró. Y nos dio ride. Sí. Este. Si se la bañó. Pero. Creo que funciona mucho. Que haya visto todo lo que pasó. Sí. Vio todo lo que pasó. Entonces. Como que nos vio. Y dijo. Pues igual estos. Como que también en su mente es. Pues. Puede ser que se estén peleando entre ellos. Porque son malos o lo que sea. Y luego ya como que nos vio tan vulnerables. Que dijo. No. No. Estos güeyes si necesitan ayuda. Y si no los ayudo yo. Nadie los va a ayudar. Entonces. Nos subió. Él no iba a la ciudad donde íbamos nosotros. Él iba a otra ciudad. Él iba a otra ciudad. Y. Pero yo me di cuenta después. Le dije. No manches. Porque le dije. Qué suerte. Que tú también vas para allá. Me dijo. No. No. Yo no voy para allá. Pero yo los llevo. Madre. Güey. Cabrón. Sí. Sí. Se la bañó. Se vistió de héroe. Atreverse. Fue muy valiente. Para auxiliarnos. Sí. Además. Muy servicial. Porque. Se desvió de la ciudad a donde iba. Para irnos a dejar a la que nosotros íbamos. Sí. Porque igual hubiera sido. No hombre. Los voy. Los dejo en la caseta que sigue. Sí. Nomás para que no se me mueren aquí. Exacto. Exacto. Pero no. Nos llevó. Nos llevó hasta el lugar. O sea. Porque ya empezamos por WhatsApp. Este. Ya le hablé yo a Karen. De que oye. Y. Y. Y Karen me contesta. Ay. Casi. Sí me contesta. Y le digo. Me dice. Bueno. ¿Y qué onda amor? Me dice. Ay. Casi no iba a contestar. Porque es un teléfono que no conozco. Y me dice. Pero como ibas. O sea. Casi no contesta teléfonos que no conoce. Pero como íbamos a otro lado. Y de repente marca algún otro. Yo le hablo. Y marca otro teléfono. Pues más cuando estás en Estados Unidos. O sea. Pues por eso contestó. Este. Y. Y nada más empecé la frase. Y le dije. Estamos bien. Estamos bien. O sea. Te quiero contar. El final. Estamos bien. Pero. Acaba de pasar todo esto. Ta 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 ta. Estamos bien. Yo no estaba ni. Ni. Ni nervioso. Probablemente por la adrenalina. Que no. 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 No te deja. O sea. Como que todavía no estás a salvo. Todavía no estábamos a salvo. En ese momento. Entonces. Este. Pues bueno. Ya empezó todo. Le habló a Lali. Lali se vino aquí a la oficina. Eh. Empezaron. Todo el movimiento. Este. Todo. Todo hasta con Ale. Sí. Primero. No me contestaba. No. Se me borró el cassette. Se me borró. Se me olvidó. El celular. El número. No seas mentiroso. Dí la verdad. Se me borró. Se me borró. Ya sabe. Ya sabe. Y me va a regañar cuando va el podcast. Pero. Este. Es decir. Yo así. Oh. Oh. Sí. Oh. Como que hace mucho me lo sabía. Ya nunca lo uso. Se me olvidó. Exacto. Y es algo que siempre digo yo. A mis hijos. Aprendas el celular de su mamá. Y el mío de memoria. Nada más con eso. Porque se lo tienen que saber. Sí. Y yo no lo apliqué. Entonces. El señor que nos prestó el celular. Le digo. ¿Puedo usar tu Facebook? Pues sí. Y ya empecé a buscar. Este. No me parecía a mi esposa. Luego busqué Armando. De buenas que Armando y Lali no fueron. No. O sea. Se quedaron. Eso fue. Tomé otra cosa que. Eso fue de las cosas más buenas que nos pudo pasar. Nos pasó algo malo. Pero estuvo rodeado de miles de cosas muy buenas. Totalmente. Estuvo muy extraño la sensación porque es como pues estuvo eso muy malo. Pero nos pasaron otras cosas también increíbles. O sea es no sé. Es como me imagino como si te toca una tormenta así muy fuerte y se acaba la tormenta. O sea te toca estar en un refugio donde no te pasó nada. Todo se destruyó. No te pasó nada. Se acaba la tormenta y sale el sol, el arco iris. Y te tocó estar en un lugar donde hay comida y hay ropa y hay. O sea. Pasaron demasiadas cosas muy buenas. Y gente. Gente muy buena. Sí. Entonces. Ok. De las cosas muy buenas fue que no fue Lali. Ni Armando. Ni Armando. Ni Armando. Que debían haber ido. Armando se iba al día siguiente. Entonces busco a Armando por el. Por el. Facebook. De este señor. A él. Y le. Le escribo unas palabras que sé que él. Fue del Facebook del. Sí. Del Facebook del señor. El señor no sabe que me metí a su Facebook. Y con el messenger del Facebook. Ok. Busqué a Armando. Armando andaba en una. En una. En un evento. Ok. Que por eso no se había podido ir con nosotros. Él se iba al día siguiente. Y le mandó un mensajito. O sea. Le dije a él que era yo. Pero le puse dos, tres palabras que él sabe. Que si yo le pongo esas palabras. Él sabe que soy yo. Sí. O sea. Entonces. Él lo vio. Dijo. Sí es. Sí. Y sí. Pues sí. Y él se encargó de buscar localizar gente. Luego después localicé a mi esposa. Y ya. Total. Este. Está bien cañón como todo mundo se empezó a mover. Muy bueno. Para ayudarnos a nosotros. Sí. Espectacular. En cuanto a eso estoy súper agradecido con los de arriba. Con los que nos ayudaron en ese momento. Desde el señor. Este. Las familias de nosotros que nos ayudaron un chorro. Y. Y. La familia. Este. Los con los que íbamos para la sesión. Sí. Todo mundo se movió. Y. Después de. También. Toda la gente que se ha reportado para. Ofrecer ayuda. Para. Impresionante. De. De dinero. Sí. Nos quieren prestar dinero. Nos quieren prestar equipo. Nos quieren prestar lo que sea. Hacer la gente. Esas de las cosas. No sabía que. Tanta gente. Sí. Te respalda. Güey. Afortunadamente. De que mensajes de amigos. Literal. Me mandaban por WhatsApp. De que. Un listado. Tengo esto. O sea. Que nos dedicamos a lo mismo. Tengo esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Es tuyo güey. Ven por él. Lo que necesites. Cuando quieras. O sea. ¿Ya ves que si tienes amigos? Sí. Sí. Yo pensé que nomás mi amiga era Lali. Ya ves. Pero no. A ver. Vi que tú también eres amigo. Ya ves. Ya ves. Entonces. Sí. Se acomodaron demasiadas cosas. Me encantó. Lo de. Por ejemplo. O sea. Uno. Que Lali no fuera. Que Armando no fuera. Pero. Lo de Armando. Sabíamos días antes. Porque él estaba en otra cosa. Iba a llegar allá. Pero lo de Lali. Lo decidimos un día antes. Güey. Entonces. Fue así. Tantas. Aciertos. Sin saberlos. Que eran aciertos. De que. Afortunadamente pasó. Esas cosas que. No. Por algo pasan las cosas. Sí. O sea. Muchas veces. Se te pone. Echa una llanta. Porque. Más adelante. Te podía haber pasado. Otra cosa peor. Sí. Hay cosas que tú. No te explicas. Entonces. Cuando te pasan cosas malas. Dile. O sea. De perdido. A lo mejor. Te puedes lavar tú el cerebro. De que bueno. A lo mejor. Me está evitando algo. Que era peor. Entonces. Pues. Agradecelo. O. Déjalo. Que fluya. Sí. Y. Y. Ya. La verdad nos tocó. Más que obvio. Este. Que. Había cosas que no nos tocaba. Digo. Que por algo pasaron. Estuvo muy. Estuvo bien cañón. Eh. Probablemente. No. No. Probablemente no. Es la experiencia. Personal más fuerte de mi vida. Yo creo. Esa experiencia de. De. De peligro. Más fuerte de mi vida. Eh. Pero. No sé. O sea. Es como. Mmm. Dentro de. De eso. Malo que pasó. Pasaron demasiadas cosas. Muy buenas. O sea. Repito. Lo de la decisión de. De. De lo de Lali. De lo de Armando. Lo de todo. Eh. De que el siguiente día. A las dos de la tarde. Ya habíamos arreglado todo. Ya estábamos trabajando. O sea. El señor. Que. Que. Se paró. Y nos ayudó. Y nos llevó. Eso pasó. Ocho de la tarde. Siguiente día. Dos de la tarde. Ya estábamos trabajando. Ya estábamos en sesión. Sí. Limitados. En equipo. Con cámaras que no estás acostumbrado. Con lentes que yo no me llevo normalmente a sesiones. Porque pues. Traíamos todo el equipo para. Para sesiones. Y eso fue así como. Güey. Es a lo que vinimos güey. Es más. Me acuerdo. En la camioneta del señor. De que. Tú me dijiste güey. ¿Cómo lo vamos a hacer mañana? Te dije güey. Ahorita lo arreglamos. Pero si tenemos. O sea. Pero si hay que. O sea. Güey. Todavía no estábamos ni a salvo. Ya estábamos pensando en la sesión. En cómo arreglar la sesión. Sí. Y me acuerdo que. O sea. Yo te pregunté. O sea. Te decía. Güey. Yo sí la quiero hacer la sesión. Sí. Yo tengo. Ahora tengo más ganas de hacerla. Ahora la vamos a hacer. Y que quede con madre. Le digo. Pero. Necesito saber tú cómo andas. Si también. Jalas. Para no. Para no. Tener como que. Sí. Sí. Opiniones encontradas. Y también me dijiste. Sí güey. Vamos a hacerla. Claro. O sea. Esa es lo que vinimos. Y vamos a hacerla. Estamos tan motivados. Que hasta el señor que nos dio de raya. Dijo. Yo les ayudo. Yo les cargo las cámaras. Sí. Este. Pero. Tú. Ya en la noche. Tú me dijiste. Un. No es una frase. No sé cómo se llama. Pero que. Que dije. Ah. Te mamaste. Qué. Qué fregón. Lo puedo decir. O sea. Digo. Tú dijiste. Este. Como que. Ni ellos. Ni nadie. Me va a definir. Así es. Ellos no me van a definir. O sea. Ellos. Güey. Me encantó. Yo me quedo. Güey. Ellos no me van a definir. Pero. Refínate. Ni ellos. Ni nadie. O sea. Yo. A lo que vine. Es este objetivo. Y lo vamos a cumplir. Es que cuando llegamos. O sea. Ya. Ya que estamos en. En el Airbnb. Que habíamos retado. Estamos con la familia. Que íbamos. Y. Con los que. Los más. Más staff. Y. Están muy preocupados. Están más asustados que nosotros. Y. Están bien. Si quieren. Pues. Se cancela. Usted día. Como que. Nos veían. Eso como que. Pensaban que íbamos a estar en shock. Así como de. Pues ya. Me quiero ir a mi casa. Pero era. No. O sea. Güey. O sea. Si yo hago eso. Es que yo. Es un punto de inflexión. Donde. Güey. O vas a agarrar para arriba. ¿Te das cuenta que tienes? Sí. Lo que tenemos es. Viento en contra. ¿Qué vas a hacer? Mueves los flaps. ¿Cómo son los flaps? Sí. Los flaps. Y te vas para arriba. O. O para abajo. Y te vas para abajo. Bien cañón. Entonces tú decides. Para arriba va a ser más el esfuerzo. Pero. Yo voy a seguir siendo yo. Esto no me va a definir. No van a hacer que yo me esconda. Ni que me dé miedo. Ni que. Este. Pues ya pasó. Ya. Va. Ni rencor. Ni coraje. Pero es que lo fuerte es el contexto. O sea. Dijimos. Ok. Nadie nos va a definir. Ok. Sí. Suena bonito. Pero el contexto es. Güey. Estábamos. Ya en un lugar seguro. Pero. En calcetines. Sin cámaras. Sin cámaras. Sin nada. Y. Y. El contexto es lo fuerte de. De lo que pesa. Es. Esa frase. O sea. Y está muy chingón. O sea. Porque ya todo lo demás. Para abajo. Sí. Yo sentía ese coraje de. No. O sea. Yo. Ahora lo voy a hacer. Y vamos a hacer la sesión. Lo vamos a hacer con ganas. Y. Como. Quién sabe cómo. Pero. Pero. Ahora vamos a empezar con el celular prestado. Sí. Pero. Yo. Pues sí. Esa es la. La. Descripción. O sea. La descripción. A mí. Esa circunstancia no me va a definir. Yo me defino a mí mismo. Sí. Está chingón. Me encantó. Y me quedo con eso bien cañón. Sí. Pero. Pues bueno. Al final. Digo. No vamos a entrar en tanto detalle. De cómo lo arreglamos. No sé qué. O sea. Pero bueno. Se arregló. Llegamos con. Con cámaras. Tú con. Una marca que no estás acostumbrado a usar. Yo con lentes que normalmente no. No. No uso en una sesión. Pero. Salió. Al día siguiente ya. Sin flash. No se habían prestado cámaras. Sin flash. No se ocupó. La hora exacta. No conocíamos la locación. Pero la hora a la que fuimos fue exacta. Para que la luz. No se ocupara flash. O sea. Sí. Estuvo muy cañón. Muy cañón. Muy cañón eso. Y nos ayudó gente de ahí. Sí. Con contactos de. Para no mencionarlos a los que nos ayudaron. Pero. Este. Nos ayudaron con contactos. Que por. Casualidades. Conocieron. Y. A las. Nueve de la mañana. Resolvimos unas cosas. A mediodía. El ajustador ya había ido. Ya había llegado el equipo que nos prestaron. Y hasta tú te habías bañado. Porque ahora ya di. Engacho. Engacho. Leas a pipí. Y más a popó. O leas a pura popó. Este. Y. Y ya. O sea. A las. ¿Qué? ¿A las dos? ¿Ya estamos haciendo la sesión? ¿Tres? Dos. Yo creo que dos de la tarde salimos de ahí. Dos y media. Ya estábamos preparándonos. De que ok. De dos y media hasta las siete le dimos sin parar la sesión. Y salieron las fotos con. No. Más tarde. Porque hicimos cosas también de nochecita. Yo en mi mente ya estoy haciendo fotos. Desde los. No. Pero bueno. El punto es que los sacamos. Con. Con el equipo que teníamos. Con las uñas. Es como sacar la garra. Sacar el. El. La. La. Dicen los de fútbol. Cuando sacas la garra. Te. Te. Echas el equipo al hombro. Y a darle. Diez contra once. Pero. Dale. Muy satisfactorio. Sí. Sí. Muy satisfactorio. Porque. Es que. Yo también lo he. Lo he dicho. Es como que wey. Hay. Así como venías. Igual no te vas a quedar. O te vas para arriba anímicamente. O te vas para abajo. ¿Qué es lo fregón de eso? De que depende de ti. No depende. Las circunstancias. Ya está. Eso. Eso está pasando. Te vas para abajo o te vas para arriba. Tú dices. Es una bifurcación. Dice el Google Maps. Una bifurcación. Es una bifurcación. Entonces. No puedes ir derecho. Exacto. Tienes que agarrar algo para un lado o para abajo. Entonces. Pues. Y creo que. Pues los dos decidimos irnos para arriba. Y. Nos fuimos. Wey. Es que anímicamente. O sea. Yo. Yo llegué y me sentí de. Motivado wey. De decir. Wey. Si estábamos haciendo las cosas al 100%. Vamos. Vamos a meter el. El 150 wey. Y a meter todas las ganas. Y todo el. Todo el conocimiento. Y todo el cerebro. O sea. Peor que esto. O sea. Una situación peor que esta. Quien sabe si va a estar. Entonces. Ya como que. Exacto. Agarras más vuelo. Exacto. Agarrar más vuelo. Obviamente. Muchos aprendizajes. Muchos cambios. En el tema de. Como de. De logísticas. De idas. De venidas. De que si aviones. Que si lugares. Que lugares no. Etcétera. No. O sea. Creo que muchos cambios. Pero son cambios positivos. Wey. O sea. Son cambios positivos. Para la seguridad nuestra. Para la seguridad de los clientes. Para la seguridad de todo mundo. Para tranquilidad. No sé. Wey. Son demasiadas cosas positivas. Que sacamos de esto. Este. No sé. Ya me quiero ir como más para adelante. Pero. Más para adelante. De cómo fueron. Pasando los días. Lo que quiero saber yo es. Cómo terminaste. En mi cama. O sea. O sea. Yo. Me fui a dormir temprano. De repente. Y dije. ¿Por qué me abrazas? O sea. No wey. Fíjate que. Si no tenías miedo. O sea. Yo dije. Bueno. Tiene miedo. Pero si no tienes miedo. Ya me. ¿Por qué? ¿Por qué? Se llevaron todo. Que se llevaron. Mi cigarro. Mi cigarro electrónico. Tiene frío. ¿Qué quiero decir de este punto? Se llevaron mi cigarro electrónico. Es mi. Es mi vicio. O sea. Mi cigarro electrónico es mi vicio. Entonces. Pues ya tenías sin fumar todo. Todo ese tiempo. Me consta que es tu vicio. Entonces. Bien cañón. O sea. Y lo sé. Entonces. Pues ya llevaba. No sé. Cuatro. Cinco. Seis horas. Cuatro. Cinco. Sí. Unas seis horas. Ya sin fumar. Y todo eso. Y veía que gente de repente salía. Se echaba un cigarrito y. Tan, tan, tan. Y dije. ¿Cuánto tenías sin fumar cigarros? Normal. Ese es un punto bien importante. Bueno. El punto es que me fumé dos cigarros. Y uno de los de esos que me fumé contigo. Fue cuando. Estábamos afuera. Y como que nos abrazamos. Y de que güey. Que. Que mamá. Lo que acaba de pasar. Este. Y nos echamos un cigarro. Entonces. Delicioso güey. Delicioso. Me supo increíble. Y entonces. El siguiente día. Una de las personas que iba ahí conmigo. Le dije. No. Es que yo ya no fumaba. Cigarros. Pero pues. Me supo muy rico güey. Me fumé dos. Entonces. Y me dicen. ¿Cuánto iba sin fumar? Y le dije pues. Y entonces me fijé el calendario. Dije. Güey. El siguiente día. Cumplía diez años. Sin fumar. El siguiente día. Entonces. Dejé de fumar. Nueve años. Y trescientos cincuenta. Pico días. Depende de los años. Qué año. Qué tipo de año son. Pero. A un día. De cumplir. Diez años. Y entonces. A partir de ahí. Surgieron varios cambios. Eh. Cuando grabamos un podcast. Que fue el de navidad. Lo grabamos aquí. Pero pues fue antes. ¿No? O sea. Lo grabamos antes. Entonces yo te dije. Ah no. El de año nuevo. Y te dije. Uno de mis propósitos. Es echarme mis alcoholitos. Y volver a tomar. Pero. Aquí en la casa. Mi orujito. Que me gusta. Que es una bebida que me gusta mucho. Pero. Pues no se consigue en ningún lado. Entonces. La conseguí en una binoteca. Así bien lejos. Y me la mandaron por lo que te diga. Pero ya que pasó esto. Digo. Güey. No me voy a. Ya no me quiero limitar en. Porque yo. Cuando yo fumaba mi cigarro electrónico. Olía a gente que estaba fumando. Y yo decía. Que rico güey. O sea. Que. Cuando de repente nos íbamos a algún lado. Y tú te echabas un purito. Y yo dije. Que rico güey. Entonces dije. Cuando me echaba un pedito. Un purito. Ah. Un purito. Le dije. Ay que rico. Entonces dije. Güey. Ya no me voy a. Ya no me voy a limitar. El alcohol no me daba miedo. Porque. Lo que yo tomaba. Cuando tomaba. Ya al final. Los últimos años. Era un shotsito. Después de cenar. Los fines de semana. Lo que sea. Que es un digestivo. Y me encanta. Y está. Eso no hay problema. El cigarro. Si me daba pendiente. Decir. Güey. Yo. Yo soy. O lo agarro. De verdad. O no lo haga. O sea. Tengo miedo. Me tengo miedo. Me tengo miedo. Exactamente. Y no güey. Me fuché esos dos cigarros. El siguiente día en la mañana. Me fumé uno. Cuando ya llegaron con nuestras cosas. Me mandaron un cigarro electrónico. Era más importante que mis calzones y mis calzones. Eso era importante. Y ya. Ya no volví a fumar. Entonces. Este. Volví a fumar hasta. En casa de Fernando Lozano. Le dije. Me voy a fumar un cigarro contigo. Y. Y como ya traía yo mi cigarro electrónico. Ya no me supo como. Tan espectacular como ese día. Ese día me supo increíble. Sí. Pues lo ocupabas. Lo ocupaba. Era así. Y. Y luego ya cuando me lo fumé. Pues. Me supo rico obviamente. Pero. Me gusta más el cigarro electrónico. Pero. Si. Si voy a dejar momentos especiales de que güey. Por ejemplo aquí. Que estamos aquí. Si me voy a echar un cigarrito. Entonces. Ya no me voy a limitar de. No. Porque es que ahorita cumplo. No güey. No prohibirte. No prohibirme. O sea. Ya que sé. Que me gusta más el cigarro electrónico. Pero no me voy a prohibir. El. El que rico. Vamos a echarnos un cigarro aquí. Con un cafecito. Ya después de 10 años. Siento que ya. Pues ya pagaste tu sentencia. Bueno. Sí. Un poquito. O sea nada más. Nada más. Lo haces más consciente. Creo yo. Creo que. No desvuelo. Creo que lo haces más consciente. Me daba mucho pendiente el cigarro. El alcohol la verdad es que no me daba pendiente. O sea. El alcohol llevaba 9 años sin tomar. Pero literal. Porque no conseguía esa bebida aquí. Y. Ya la conseguí. Y. Y está deliciosa también. Pero me he hecho un shotsito. Dos shotsitos. Después de cenar. Dos o tres veces a la semana. Y. Y. Y me encanta. El orujo. El orujo de hierbas. Ah. Qué delicia. Muy bueno. Entonces. Pues. Me encanta. Eso. Eso. El. Fue parte del aprendizaje. O sea. Sí. Y ya que vi que me gustaba ser el electrónico. Dijo. Fregón. ¿Y tú qué aprendiste? De. Toda la situación. Yo siento que. No es más bien aprender. Sino. Yo creo que. Es como. Como que si me hubiera clarificado. Ciertas cosas de la mente. El. El hecho de. Yo. Me quedo con la palabra gratitud. Es como que terminé muy agradecido de. De los que nos ayudaron. Digo. Desde los de arriba. Los que estaban en el momento que nos ayudaron. Las familias por teléfono. Los contactos. Este. De los que nos dieron auxilio y demás. Y los de ahorita. Que nos siguen mostrando sus. Dando sus muestras de apoyo. Mucho padre. Gracias a todos. Negocios locales. O sea. De aquí. Me costumo yo comprar cosas locales. No tanto fuera. Y ahí es donde yo vi. Como que. También. El. Apoyo. O sea. Las tiendas locales. Si respondieron. Jamás hubiera jurado. Desde. Un descuento. O. O. Un préstamo. De un equipo. O. Este. Algún apoyo con algo. Pero. Que prueban. Si. Hay veces que estás sembrando. Y no sabes que estás sembrando. Sí. Y de repente te llegan. Por todos lados. La ayuda. Eso. Yo. Con eso. Me quedo con la palabra de gratitud. Este. La otra es. Sí. O sea. Como. Siento que ese tipo de eventos. Te forja. A que. Es la otra parte con la que me quedo. Pues a mí. La gente no me. O sea. No ellos. O sea. Ellos en específico. Sino en general. Yo voy a tratar de ser yo. Y luchar por ser yo. Y hacer lo que a mí me gusta. No es que sea un pleito. Sino simplemente. Una situación mala. No me va a hacer que ya me. Que se destruya. Todos. Sí. Seguir luchando por ser lo que yo quiero. Y hacer lo que me gusta. Muchas veces cosas que son de terror. Lo que haces es que te encapsulas. Y ya no. Ya no quieres saber nada. Ya no quieres nada. Ya no disfrutas nada. Las cosas no te saben. Ya no sales. Ya no ves a tus amigas. Ya no viajas. Ya no. Vas a restaurant. Ya no haces nada de lo que te gustaba. Por miedo. Entonces. Siento que esa es la parte donde digo. Güeyes. No me van a definir. O sea. Yo no voy a acomodar. No voy a mochar. No me voy a mutilar. Emocionalmente. Para darle gusto a alguien más. Y no estoy hablando de ello. Simplemente esta situación. Sirvió para que se detonara más eso. Que siento que ya lo tenía. Pero. Ahora se detonó más. Por eso digo. Ahora más quiero hacer lo que yo quiero. Quiero ver más a mis amigos. Quiero. Este. Comer cosas más ricas. Conocer más lugares. Quiero hacer más lo que me gusta. Porque ahora siento que. Pues. Pues lo estoy haciendo ya. De gratis. O sea. Ya como que. Pues nos pudo haber ido súper mal. Sí. Y aquí estamos. Y la otra cosa. Que también. Se me hizo muy padre. Es el hecho de que me haya tocado. Soy un gacho. Pero qué bueno que me tocó contigo. O sea. Este. Pues es como. Una batalla. Como los que regresan de la guerra. Güey. Pues. Son con pinches de. De guerra. Regresamos de la guerra. Pues qué bueno que fue contigo. Este. Sí. Y. ¿Qué más? Y pues ya de aprendizaje. Pues no. O sea. Never give up. O sea. Nunca te des por vencido. Never give up. Sí. Sí. Ese día en la noche me dijiste. Güey. Qué bueno que fue contigo. Y yo. Y yo no. Como que al principio. Es como que. Pero güey. Ya cuando lo piensas. Dices. Pues sí güey. Tú. Yo soy bien sangrón. No. Me quedé gacho yo. Porque. No. No. O sea. Pero. Era parte de las cosas que nos. Es de las cosas que. Que suavizan lo malo. Es una balanza. Esto está muy malo. O sea. Es una. Es un peso muy. Muy grande. Porque es algo muy negativo. Es algo que no se lo desea a nadie. Y de otro lado. Tiene que haber tantas cosas. O sea. Qué tantas cosas positivas. Tienen que haber. Que hacen que la. La balanza. Se cargue. Todavía. Hacia la parte positiva. Entonces. Una de las cosas que ayudan mucho. O sea. Es que. Que en las buenas y en las malas. Estés rodeado de gente. Gente que aprecias. Este. Y gente que te ayuda. Y gente que. Que todo. Sí. Sí. Estuvo chido. Que te fue mejor. Porque me tuviste a mí. No. Fíjate. Yéndonos como. Digo. Mucho. Como ya dije. Muchas veces. Mucho aprendizaje. Y muchas cosas. Cambios positivos. Pero. Yéndome. A lo material. Me duele mucho más. O sea. Porque. Íbamos en la camioneta de Karen. Sí. Sorry Karen. Me duele. Mucho más. Aunque sea. Lo único. Que estaba asegurado. Obviamente. No se va a recuperar. Lo que cuesta. Pero. Me duele un chingo. Porque. Pues todavía de que. O sea. En la camioneta. De la. Los carros. Que tenemos en la casa. Pues esa es la mejor camioneta. Que hay para. Para carretera. Entonces. Pues siempre era como que. Ah no. Pues cuando vayan. Pues en la camioneta. En la camioneta de Karen. En la camioneta de Karen. Entonces me duele mucho. Porque dices. Puta. Y ella. Sin deber. Digo. Al final. Es cosas material. El seguro. Si no aparece la camioneta. Que estamos en todo el. En todo el trámite. Si. Si no aparece. Te dan una parte. Eh. Ya. Como que ya. Ya traigo en la cabeza mueblada. Que es lo que vamos a hacer. Pero. Pero me duele. Güey. O sea. Digo. En el tema mío. Pues el drone. La cámara. Dos cámaras. Cuatro lentes. Eh. Las mochilas de la silla. Las cuatro gopros. Las cosas personales. El ipad pro. O sea. El ipad pro. El celular. O sea. Muchas cosas. Pero. Probablemente. De. De lo que. Voy a perder. De la camioneta. Por ponerle. Para comprar. Más o menos. Una del nivel. O sea. Más o menos. Así como estaba. Lo. El. Lo. Lo de las cámaras. Drone y todo eso. Pues vale mucho más. De lo que voy a tener que poner. ¿Sabes? O sea. O que vamos a tener que poner. O sea. Pero. Pero me duele más la camioneta. Si fuera la mía. Pues no. Es que por eso. Es como. Como la tuya. Te sientes. Como que. Sorry. Y Karen me decía. Güey. No mames. O sea. Somos. Somos equipos. Somos uno mismo. O sea. Sí. Digo. Sí. O sea. Sí. Gracias. Y lo entiendo. Pero. Uff. O sea. Me pesa. Es lo que más me pesa. Yo siento que. Desde el punto de vista de. De Karen. Estoy asumiendo. Cuando. Aquí en Monterrey. En el 2010. Hubo un huracán. El huracán Alex. Y yo tengo. O sea. Que está descompuesta. Una camioneta. Una Discovery. Que supone que estamos. Un todoterreno. Cuatro por cuatro. Así. Muy padre. Y entonces. Es una camioneta que tengo. Vigita. Pero. Pues. Jalada muy bien. Y. Cuando. Vino el huracán. No recuerdo que si fue mi hermano. Alguien me dijo. Güey. No voy a sacar tu camioneta. Porque va a llover. Y se va. O sea. Güey. Al revés. Si. Si con algo voy a salir. Es con la mejor camioneta que tengo. O sea. Claro. Yo soy mucho de las cosas. Son para usarse. O sea. Y si. No. Güey. Llévate lo mejor. O sea. El mejor equipo. Aunque sabes que. Probablemente. Se pueda perder. Pero es con el que vas a tener. Más posibilidades de. De éxito. De sobrevivir. Yo lo que quiero es que. Que te vayas protegido. Y mucha gente. Es de que. Cuidan las cosas. Porque. Quieren cuidar la cosa. O sea. Le da el valor a la cosa. Sí. No al servicio que te da. Claro. Entonces. Bueno. Ya. Ya agarré para el monte. Sí. Termina de decir lo que estabas diciendo. Siento que. Sí. Lo material. Comparto de que a mí también me da. Como que. Me siento que. Ay. La camioneta. De Karen. Pobre Karen. O sea. Hizo algo bueno. Exacto. La llevó. La parte más fuerte. Yo creo que fue Karen. La que. La que. Sufrió ahí. Él. Sin deberla ni temerla. Pero desde el punto de vista de ella. Siento que. O sea. Al revés. Yo me sentiría. No güey. Qué bueno que fue. Que ibas. No sé qué hubiera pasado. A lo mejor en otro vehículo. No sé qué. De perdido. Ibas. Lo más protegido posible. Sí. Pues digo. Era la mejor camioneta. Como para. Carretera. Que estábamos como. Entonces. Pues. Era como que la mejor opción. Pero. Pero pues sí. Digo. Me. 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 Me duele ahí el tema. De la camioneta. Y pues digo. Karen reaccionó de una manera así. De que güey. Güey. Yo mames. Somos un equipo. O sea. Güey. Esa. No es como que. Tú vas a pagar. Yo voy a pagar. Güey. No. Eso mames. Somos un equipo. Si a mí me hubiera pasado. O sea. X. No pasa nada. Vamos a sacarlo adelante. Y lo sacaremos. No pasa nada. Pero. Y luego. Pues solo el tema. Pues del equipo también. Y. X. Pero. Cuando nos mandan las cosas. A mí me mandaron una maleta. Y trae ropa. Y cosas así. Tu osito de peluche. Mi osito de peluche. Para poder dormir. No sé. Y. Y Karen me manda. Una foto nuestra. Güey. Ala. Esa no sabía. Y pues. Somos un equipo. Me debías una camioneta. O sea. Te creas. Sí. No. Eso no sabía yo. Güey. Estuvo bien cañón. Güey. Yo creo que fue la primera vez que se me salió una lágrima. Después de que había pasado lo que había pasado. Y hasta el siguiente día. Y fue. Estuvo cañón. Es que es que estás tan. Bloqueado. Por. O sea. Por la situación. Pero llega alguien que te toca. Sí. Un huequito. Sí. Estuvo bien cañón. Eso lo sabía. Sí. Si hubiera sabido. También se me va a salir. Sí. 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 Estuvo cañón. Sí. Estuvo cañón. Pero fue así de que. Puta. Pues a huevo. Cabrón. Bien. Está. Muy bien. Se sacó un 10. Porque el siguiente día. Ya nos mandaron. Pues obviamente ropa. Pues ya no teníamos nada de ropa. Ni nada. Este. Cámaras. Lentes. Entreprestadas. Y cosas. Y no sé qué. Pero bueno. Pues al final. Para. Para sacar adelante. A lo que íbamos. Nuestro objetivo. Nuestro objetivo principal. Y. Es que lo que hacemos. Es importante. Por eso. Digo. No. Lo vamos a hacer. Güey. O sea. No. No. No es importante. Digo. No puedo dejarlo hacerlo. Porque. Realmente. Para. Nosotros. Es. Muy valioso. Lo que hacemos. Y a mí me pasó. Algo raro. O sea. No me duele. O sea. Sé que. Todo lo que se llevaron. Pues ese equipo. Muy bueno. O sea. La verdad es que. Es muy caro. Y muy. Sí. De lo mejor que hay. Eso es lo que se llevaron. Entonces. Sí. Te cuesta mucho trabajo. Mucho esfuerzo ganarlo. Pero. No me duele. O sea. No me. La verdad es que. No me duele. Más. Mi gorro de panda. O sea. Se ve muy raro. Güey. Se ve muy raro. No es dolor. Sino. ¿Qué voy a extrañar más? Voy a extrañar más. Mi gorro de panda. Mi. Mi. Lo tienes documentado en un podcast. Ahí está. Ahí está. Vaya. Para eso sirven estas cosas. Güey. Güey. Como estaba haciendo frío. Estuve a punto. Nada más porque lo eché atrás. O de la camioneta. Pero estuve a punto. De llevarlo puesto. Ya. Porque estaba bien calientito. Entonces. Imagínate. Que me abran la puerta. No. Se ríen. No sé qué hubiera pasado. Que me vean con el gorro de panda. No sé. No sé. O sea. Que. No sé. Qué hubiera hecho. No sé si. Se ríen. Y de qué. Bájate. Me hubiera ido peor. O me hubiera hecho amigo de ellos. A lo mejor. Eh. Güey. Préstamelo. Güey. No sé. Qué hubiera pasado. La verdad es que. Pero bueno. Es muy caro. Siento que. Juntando lo que te decía hace rato. Yo siento que las cosas son para usarse. Entonces. Todo mi equipo. Lo usé un chorro. O sea. Yo soy de que. Yo no lo. Yo lo arriesgo. O sea. Ustedes me ven. Cómo los traigo. Mi equipo está todo. Todo gastado. Está despostillado. Está todo. Porque. Es más importante para mí. Para qué es el equipo. Pues yo lo que quiero es capturar un momento. Capturar una imagen. Algo. Y el equipo es una herramienta increíble para eso. Pero. Es una herramienta. Entonces les tengo mucho cariño a mis fierros que se fueron. Pero. Los disfruté güey. Sí. Los disfruté un chorro güey. Sí. Entonces es como. No sé. También. Hay gente que ha fallecido. Que. Me duele. Los extraño. Pero también. Está muy balanceado. Porque las disfruté tanto güey. Que digo güey. O sea. La disfrutaste más que nadie a esta persona. O a mi equipo también lo disfruté tanto güey. Y. Generamos. No sé. Tomé un chorro de momentos. Esos increíbles. Y. Gracias a eso conocí gente bien. Bien. Bien chingona. Entonces. Siento que. Eso es lo que. Lo que. Lo que vale. No el. No el fierro. Entonces. Siento que en el fondo. Yo lo que digo. Güey. Pues. Ni modo. O sea. Los disfruté tanto que. Bueno. Ya. O sea. Los dejé ir. Los dejé ir. Los dejé ir. Y al revés. O sea. Como que. Ojalá y terminen. En manos de alguien. Que le saque provecho. O sea. Sí. Esa es la. Está bien. La sensación con la que me quedo. Y. Ya están entrenados güey. Ya. Ya están. El que las traiga. El que las traiga güey. Ya. Jalan solas. Ya están limonizadas. Ya. Ya jalan solas. Y. Es la parte. Es la manera en que. En que lo siento. Y se me hace muy raro. Que no me duela. Lo económico. De eso. Este. Fíjate que yo. Mi primera fue como que. Eh. Voy a volver a comprar lo mismo. Y luego fue que. No güey. Vamos a comprar cosas mejores. Bueno. Así es. Entonces. Sí fue así como. No sé. O sea. Como. Dar un paso adelante. En vez de decir. Ah bueno. Compro lo mismo. Y tal. No sé qué. No. Pues dar un paso adelante. Y vamos a comprar cosas mejores. Yo también estoy así. Y. Y digo. No vamos a entrar en detalles. Porque ahorita. Cuando llegaste. Que estemos platicando un buen rato. De que. Yo ya compré no sé qué. Yo ya compré no sé qué. Ah. Y los calzones. No. Pues no tengo para comprarme. Pero ya compré las cámaras. Ya. Sí. O sea. Sí. Son como. Eh. Pero. Da igual güey. Da igual. O sea. Afortunadamente. Pues. Eh. Seguimos trabajando. Así me haciendo cosas. O sea. Yo me quedo con muchísimos aprendizajes. Y. Y. Pues encantado de vivirlo contigo. Sí. Yo siento que. Imagínate que. Que vas a Disney. Y. Estás. Estás jugando. Te subes a los juegos. Y. No sé qué. Y. Ya. Al final. Por ahí del final. Empieza a llover. Echín. Y. Pero te tienes que salir. No. Ya te vas. Sí. Dices. No güey. Mañana regreso güey. Mañana regreso. Y me subo hasta adelante. Exacto. Sí. Es algo así. Una sensación así más o menos. Está. Y ahora. No sé. Me voy a subir dos veces. Ahora voy a. Ahora el hot dog que no me he comido. Ahora sí me lo voy a comer. Ahora las. Las. Las turkey legs. O las. Ay. Las turkey legs. Güey. Qué cosa tan deliciosa. Te subiste. Te divertiste. Y. Te lo interrumpieron por algo. Bueno. Mañana vuelvo. Y. Sí. Me voy a subir a ver todo. Sí. Además voy a llegar más temprano. Sí. No. Y pues digo. Para finalizar. Si me gustaría como. No. No quiero. Agradecer como que. Tal persona. No. Pues a todo mundo. Verdad. Recibimos un chorro de. De. De llamadas. De mensajes. De todo. Este. Rapita. Angelina. Yoli. Nada más voy a decir. Si una persona que. Leonardo DiCaprio. Me habló. Me dijo. No voy a decir. Si una. Bueno. Una persona. Una empresa. Que. Que. Me dijo. Que lo que necesitara. Y me dio así. De que. Oh. Sony. Sí. Mis respetos para Sony. Yo soy Canon. Yo soy Canon. Pero mis respetos para Sony. Porque. Me dijeron. Supimos lo que pasó. Por. Por lo de. El video. Y todo. Lo que necesites. La cámara que necesites. El lente que necesites. El tiempo que lo necesites. Nada más dinos. Entonces fue así de. Wow. Güey. Muy cañón. Entonces. Pues. Muchas gracias. A todo el mundo. También a Sony. También a las. Güey. Estoy tan orgulloso. De cómo se actuó. Güey. Es que. De una cosa negativa. Salieron 35 cosas positivas. Todo lo. Cómo se fue llevando. Eh. Me encantó. Cómo. La logística. Cómo la armamos. Cómo. Cómo todo funcionó. Cómo. Muy. No sé. Ya cuando llegamos también. Al lugar donde ya seguro. Fue como que. Hablé con Karen. De que ya estamos aquí. Tal. No sé qué. No sé cuánto. Y fue así como que. Güey. Eh. Aquí estamos tal y tal y tal y tal y tal. O sea. Ya estaba todo el equipo formado. Fue. Estaba muy. Estuvo muy cabrón. Estoy muy padre. Muy orgulloso de todo eso. Y también. ¿Quién vino? Es Arely. ¿Es Arely? Panadero con el pan. Sí. Ah. Es que acaba de llegar Arely por aquí. Sí. Mañana se van a estar viendo. Porque estamos grabando el podcast un día antes de publicarlo. Nunca habíamos hecho esto. Pero ya. Siempre viene la primera vez. Casi casi es en vivo. Casi casi en vivo. ¿Sería padre de repente ser en vivo? Un en vivo, sí. Bueno, parte del equipo que reinvertimos es para, uff, le vamos a dar un plot twist. Vamos a transmitir desde la estación espacial. Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos? ¿Lali? Bastante, ¿verdad? Sí, como en los 50. Ah. Yo pensé que habíamos llegado a la hora. No. Es que quería contar un par de cosas, pero se me hace que lo dejamos para el siguiente. Para que este nada más se quede con esto. O sea, ¿lo más largo? Que si son cortitos. Ah, no, no, no. Que sea más largo. ¿Eh? De mi modelo, de este viaje. No, de otras cosas. Por eso no sé si contarlo. Ah, no, no, en otro. En otro, en otro. Sí, para darle su tiempo. Sí. ¿Con qué te quedas en...? Bueno, creo que ya hemos platicado mucho. Yo no más agradecimiento. O sea, gracias a todos. Gracias a todos. Es que no quiero mencionar a alguno porque se me van a pasar y me va a dar pena, pero a todos, ya les he dicho, a cada uno les he agradecido. Digo, desde los de arriba, los que nos ayudaron en este momento, nuestras familias y los amigos y el señor este y todo el mundo, hasta los que ahorita todavía siguen reportándose para ofrecernos su ayuda. Este, y pues a ti y Sony, bueno, a mí las tiendas locales me ayudaron, si me apoyaron de alguna u otra cosa, pero ahí está el hombro. Bien, cañón. Fotomecánica y Fotomecánica Visa, Solgar. Y Solgar. De unos pickers, me dio por ahí unos cuentos. Qué padre. Se siente, se siente, es algo, es como un aire refrescante. Sí. Cuando se siente una brisita rica, así como que... Ah. Gracias. Sí. Sí, háganlo. Cuando... Yo quería decir eso. Yo creo que es con lo que me quedo. Muchas veces la gente, nos estamos en una situación muy vulnerable después de lo que pasó. Entonces, yo siento que eso es algo que se me da mucho a mí. Pero ahora lo viví desde el otro lado. O sea, si ves a una persona que está en una situación vulnerable, si la ayudas, se multiplica por mil. Totalmente. Entonces, sí ayuden. O sea, sí jala. O sea, un mensajito. Eh, güey, estamos orando por ti. Oye, lo que ocupes. No sé. Sí sirven esos mensajitos porque es la intención. Yo creo mucho en el poder de la intención. Entonces, sí sirve. Si todos los que nos dicen, sí jala. Si es parte de lo que nos ayuda a que sea más fácil, échale para arriba. Sí. Es como el estadio, güey. Imagínate, estás jugando y son nueve contra once y está en el estadio y sacas el agarra. Me gusta que si esto le hubiera pasado a alguien más, yo sé cómo yo hubiera actuado y mucha gente actuó conmigo como yo hubiera actuado con ellos. Entonces, fue así como que, güey, gracias, cabrón. O sea, probablemente no te voy a tomar la palabra de que présteme al equipo. O sea, o sí, no sé, pero se agradece mucho. O sea, mucho, mucho, mucho. De mucha gente, de muchos colegas, de mucha gente hasta de otros estados que escribía. Dije, si tienen algún proyecto acá, no se preocupen. Aquí tenemos todo. O sea, es de que, guau, güey, gracias, güey. O sea, es un gremio muy bonito cuando hay que apoyar. Y hasta en los comentarios de ahí de las redes sociales veía de que, oye, un money pool, no sé qué. Y dije, ah, digo, gracias, güey. O sea, gracias, güey. Digo, no es como que, ah, ahora el dinero. No, no, pero la intención de que quieras hacer eso vale mucho más que lo que puedas hacer. O sea, gracias, güey. Gracias. Entonces, se agradece mucho. Sí, mucha gente quería hacer cosas y se agradece mucho porque ahorita estamos viendo a ver cómo la libramos entre préstamos y compras. Yo ya vendí todos mis calzones, digo. Sí, yo me quedé nomás con los de lunes. Pero para conseguir algo mejor, porque podría ser, no, pues bueno, voy a, voy a, voy a hacer de ahí de algo. O tengo una cámara viejita, pues bueno, como que, no, güey, no, al revés, güey. A ver, bañate, peínate y córtate el pelo que te veas más guapo. Si por si estoy guapo, güey. Este, algo así. Tú no sabes, pero, o sea, no es fácil ser guapo. No, no, no. Esta cara me ha traído muchos problemas. No, creo que no es fácil, güey. Entonces, sí, ponte más guapo. Ahora te pones más guapo. Exacto. Entonces, si me ven más guapo. Ya saben por qué es. Por favor, sí, ahí, ahí. Sí. Son experiencias muy buenas. Son historias muy buenas. Son experiencias muy buenas que no le deseo a nadie. No, no, no. Bueno, más que experiencias buenas, son historias buenas. Son historias buenas. Bueno, llevamos todo un podcast completo hablando de una historia. Estuvo muy bueno el podcast. Es que estuvo muy bueno, güey. Estuvo muy bueno, o sea. Y en el carro, güey. Vamos a volverlo a hacer. Yo tengo ya hasta la portada de la película, güey. Sí. Tú también ya la tienes. Sí, sí. Un poquito visto en tercera persona. Sí. Yo la tengo vista en primera persona. Está bien. Sí. Cada quien su mente y su... Sí, pues las películas sacan varios pósters. Entonces ahí podemos... Sí. Puede ser una primera y otra tercera. Una recreación. Güey. Sería chido. No, no. A lo mejor no. No, pero... Lo único malo de todo es... No, es que voy a decir una tontería. No, no. A lo mejor no. A lo mejor no me meten problemas. A lo mejor no me meten problemas. Este... Pues súper chido. Nos vemos. Yo creo que... ¿Tú quieres agregar algo más? No. Todo está muy bien. Gracias. O sea, no me canso de decir gracias. Agradecimiento total. Bien cañón. Gracias y saber recibir ayuda. Yo siempre digo gracias, perdón y por favor. Son las tres palabras mágicas. En esta ocasión nos tocó el gracias y el por favor. El gracias es estar agradecido por lo que nos conocemos. Y el por favor es cuando ocupas ayuda, dejarte ayuda. O sea, déjate ayuda. O sea, no seas necio y déjate ayuda. Porque también es bueno dejar que la gente te ayude. Tú también le haces un bien a la gente cuando realmente ocupas una ayuda y dejas que alguien te ayude. Y si lo agradeces, es un círculo virtuoso. Pero bueno, ese es para otro capítulo. Sí. Muy agradecido con todo. Con la situación, con las personas, con absolutamente todo. Yo creo que el mensaje nada más es como que lo que nos pasó a nosotros, así como todos hemos sido... Yo creo que yo he aprendido mucho de muchísimas personas y de muchas circunstancias. Entonces creo que lo que nos pasó a nosotros nos va a hacer cambios, por lo menos personal, de cómo actuamos en ciertas cosas. En nuestro trabajo, cómo actuamos en ciertas cosas de horarios y de carreteras y de ese tipo. Entonces creo que lo que nos pasó a nosotros puede servirle a colegas también y a clientes y a gente que esté en todo esto de literal... O sea, está como cliché, güey, extremar precauciones. Pero es que sí, güey. O sea, puede cambiarte la vida si extremas precauciones o no. Entonces, en el tema de horarios, en el tema de carreteras, dar mucho research antes de ir a ciertos lugares para ver cómo está. Sí, o sea, no sé, como extremar precauciones. Todo lo que tiene que ver esas dos palabras. Y pues lo que... Así como lo que a mucha gente le ha pasado y yo he aprendido de... Pues que gente que pueda tomar cosas que hemos vivido como aprendizaje también para modificar... No aprendizaje, sino modificar cosas para que sean más positivas. Yo... Sí. Es que me estaba acordando que hay gente que me dice, es que ¿para qué se van tan tarde? Y... Pero... Pero, por ejemplo, tú ibas a manejar y te dormiste muy tarde. Entonces... Checando lo de las GoPro, no sé qué, trabajo. O sea, igual... Si nos vamos más temprano, este... Pues nos pasa otra cosa. O sea, no... No... O sea, a lo mejor el destino era que nos iba a pasar algo. Y de las cosas a hacer, fue la menos peor. La menos peor. No, y aparte el siguiente día digo, X, pero preguntando así fue como que... Güey, esto pasa de noche y nos vieron así como que, güey. O sea... No hay un horario. No hay un horario. No hay un horario. O sea, no... Pasa todas horas. Sí. Y era donde llega... O sea, donde preguntamos fue donde llega la gente a decir qué les pasó. Entonces, era como que... ¿Por qué hacen esto? Y por qué no sé qué... Güey, X. Sí, porque nosotros estábamos evitando un riesgo. Evitando ese riesgo de irnos... Cansados. Muy cansados. Exacto. Entonces, yo creo que... Pues si nos vamos temprano, a lo mejor no llegamos ni ahí. O sea, a lo mejor... Puede ser. Queda documentado en las guapas, hay alguna otra tragedia peor. Sí. Entonces, yo creo que... No... No... No es bien... Es complicado decir que... ¿Por qué pasan las cosas? Sí. Sí, sí. Creo que es muy bueno evitar ese tipo de comentarios, tanto para nosotros como nosotros a la gente de... Y es que ¿por qué hicieron esto? O sea, ¿les pasa algo? ¿Pero por qué hicieron...? Güey, eso... Yo creo que esto es como un accidente de un avión. No por un error del avión va a haber un accidente y se va a caer el avión. Tiene que haber un cúmulo de cosas en el que se junten para que pase eso. Entonces, cada que pasa un accidente de avión, se estudia en general para que de ese accidente aprendan todas las demás aerolíneas y gentes y todo. Entonces, por eso ahorita volar en un avión es tan seguro. Entonces, es lo mismo. Vamos a aprender de lo que pasó para que cada vez sea más seguro y mejor. Y que le sirve la experiencia a... Exactamente. Es que por eso lo comentaba, porque si le va a servir a alguien, que sepan... Pues nos fuimos más tarde para irnos más descansados. De hecho, nos fuimos hasta comidos para no... para nos a comer. Y no era como que, ay, nos vamos a desvelar haciendo una carnazada. Pues no, güey, debemos un chingo de trabajo. Y vamos a llegar a las ocho de la noche. O sea, no era ocho y media, nueve. Y fue de los principales motivos por los que no vino el avión y también porque teníamos mucho trabajo aquí en Monterrey. Entonces, fue como que, ok, o sea, no, 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 no... No hay que pensar para atrás. Creo que no hay que pensar más para adelante. Pero yo también he recibido esos comentarios. Sí. Ah, no, pero de noche... No, pues se la bañan. O sea, como que, ah, ustedes tienen ese güey. Sí, como te caes... Ah, ¿no te caigas? No te caigas, sí. O sea, me callaré. No quería caerme, güey. Te la juro. Sí. Pero bueno, muchas gracias a todos que llegaron hasta este momento. Yo, güey, antes de empezar por el podcast dije, nada, se me hace que de este tema vamos a hablar unos 20, 30 minutos y luego ya de otras cosas. No, güey. No, cabrón. No, ni dejales porque saco más hilitos de ahí. No, no, no. No, no, podríamos seguir dos horas más y seguimos hablando de esto. Sí. Pero bueno, muy padre, estamos aquí. Como dice Broso, estamos vivos, solo por hoy. Sí, es. Y el solo por hoy es un libro. ¿Sí sabías o no? No. Solo por hoy es un libro muy famoso que se usa para mitigar diferentes tipos de adicciones. Entonces, es como adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, a la comida, no, a lo que sea. Es, bueno, solo por hoy. Solo por hoy voy a hacer esto. Solo por hoy voy a hacer lo otro. Entonces, poco a poco. Poco a poco. Entonces, es, estamos vivos solo por hoy. Solo por hoy. Vámonos. Órale. Órale. Así es. Así es. Muy genial, Broso. Muy bien. Nos vemos la próxima semana con un nuevo podcast. Vamos a hablar de cosas diferentes a las que hablamos hoy, pero sí teníamos que documentarlo. Sí, y eso fue lo que pasó. Ya. Y ya. Y ya. Así es como el libro. Acabamos el libro. A lo que sigue. Se lo podemos haber platicado muy, muy, una, una, una trágica comedia o, o, o algo así muy, muy dramático, pero mejor se lo dijimos así muy simples. Normal, güey. Como es, güey. Para que no haya dudas, eso fue lo que pasó. Y, y ya. Vamos a seguir más fuertes que antes. Más fuertes que antes. Sí. El próximo podcast es en inglés. No sé. A ver, cambia. En inglés con subtítulos en español. Así es. Y se va a mover la boca así. Oh, yes. Sí, era. Muy padre. Muy padre todo. Demasiados aprendizajes todo el 2020. Sí. Píquenle todos los botones si están ahí, si quieren ver en YouTube, en Imágenes, en Spotify, en donde quieran. Píquenle todos los botones. Suscribirse. Suscribirse. Y corazoncitos, sí. Sí, además, si nos apoyan, aunque sea así, en este podcast, así como que ahí va, un corazoncito. Un corazoncito. Si vemos muchos corazoncitos, quiere decir que sí. Sí, sí les gustó. Sí, porque estamos tristes. Gracias. Bueno. Pues ya está. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Chao. Recuerden que se los advertí. Esto fue Agarrando Palmonte con Iván Lemonade y Dani Hernández. Agarrando Palmonte con Iván Lemonade